Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. Os recomendamos que veáis nuestro vídeo hasta el final para conocer todos los detalles. Si quieres recibir las últimas noticias de Handi Kerem al instante, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Gracias. La famosa actriz Han Ercel causó sensación en las redes sociales con su última publicación. La bella actriz se convirtió en agenda al compartir un mensaje que conmovió a sus seguidores y les calentó el corazón. He aquí los detalles, Han Ercel se ha convertido en un hombre conocido no solo por su belleza y sus dotes interpretativas, sino también por su sensibilidad en temas sociales. Ercel, que últimamente utiliza activamente sus cuentas en las redes sociales, sigue haciendo publicaciones que atraen la atención de mucha gente y se ganan el aprecio de sus seguidores. Su última publicación en Instagram demostró una vez más que Han Ercel no es solo una celebridad, sino también una persona capaz de establecer una conexión emocional con la gente. La actriz muestra a menudo su sensibilidad hacia los problemas sociales, al tiempo que mantiene su propio estilo y personalidad únicos. Esta vez su post ha dejado a todo el mundo con la boca abierta. Ercel escribió la siguiente nota bajo la foto en blanco y negro que compartió, asterisco, debemos mantenernos fuertes a pesar de las dificultades de la vida. Podemos superarlo todo con amor y esperanza en nosotros. Recordad que cada uno de nosotros ocupa un lugar valioso en la vida. Debemos apoyarnos mutuamente y compartir las bellezas. Ser bueno es más importante que ser bello. Juntos somos más fuertes, asterisco. Este sentido y sincero mensaje fue recibido con gran entusiasmo por los seguidores de Ercel. Muchos le agradecieron su sensibilidad en temas sociales y la energía positiva que transmite a la gente. El post recibió miles de me gusta y comentarios en poco tiempo. Este tipo de posts de Jan Ercel demuestran que no es solo una celebridad, sino también un paso importante para lograr un impacto positivo en la sociedad. Ercel conquista corazones no solo con su belleza y talento, sino también con sus mensajes llenos de humanidad y amor. Parece que Jan Ercel seguirá su camino no solo como actriz, sino también como fuente de inspiración y símbolo de sensibilidad social. Sus seguidores siguen esperando con impaciencia sus publicaciones y mensajes. El sentido mensaje de Jan Ercel causó un gran impacto en las redes sociales y nos recordó una vez más lo valiosa que es no solo como actriz, sino también como ser humano. Mientras personas como ella sigan utilizando su poder para realizar cambios positivos en la sociedad, el mundo seguirá siendo un lugar mejor. La sensibilidad de Jan Ercel y sus sinceras publicaciones sobre temas sociales despiertan gran interés entre sus seguidores. Los esfuerzos de celebridades como ella por influir positivamente en la sociedad inspiran a la gente y allanan el camino para cambios positivos. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Queridos amigos amantes de Handicarem, os transmitiremos las novedades sobre Handicarem a vosotros, nuestros valiosos fans. Manténgase en sintonía para tener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Activa las notificaciones para ser el primero en ver nuevos vídeos y recibir notificaciones. Mantente sano.